Dos extraños son Los que se miran, dos extraños son Los que suspiran, somos tú y yo En esta noche azul Algo en tu mirar, que me domina Y tu sonreír, que me fascina Es como un imán En esta noche azul Dos extraños son Que se unen para compartir Su soledad Sin darse cuenta que su dicha Cerca está Y se cumplirá Pronto su ilusión mayor Con un inesperado amor Y no se dejarán Desde esta noche Juntos vivirán Sin un reproche No se sentirán Extraños nunca más No se sentirán Extraños nunca más No se sentirán Extraños nunca más Extraños nunca más En esta noche No se sentirán En esta noche En esta noche Gracias por ver el video